Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Leo Márquez, yo soy el creador de Odonto Academy. En este video vamos a repasar la anatomía del incisivo lateral superior. Lo vamos a hacer de una manera rápida, concisa y maximizando el conocimiento. Así que comencemos. En este video vamos a hablar sobre el incisivo superior lateral y vamos a utilizar como ejemplo el superior derecho o el número 12 o el número 7, dependiendo de qué clasificación utilice. Básicamente este diente se va a parecer mucho al incisivo central superior con la única diferencia en que en todas sus dimensiones va a ser más pequeño a excepción en la longitud de la raíz. También tiene anomalías de desarrollo presentándose en formas de muñón o estaca. Pero esta sería una plática para anomalías de desarrollo dental. La forma va a ser trapezoidal, pero la diferencia de este diente es que tiene mucha tendencia a ser triangular y esto es debido a que existe una constricción en el diámetro mesiodistal lo cual hace que este diente tenga una tendencia más triangular que su contraparte, el central. Y al mismo tiempo tiene mayor convexidad, acentuándose más en la porción cervical, donde se encuentran los perquimatos, aunque muchísimo menos marcados. Vamos a ver, los podemos ver más difícilmente que en el central. Como ya podemos apreciar y como ya sabemos, existen tres lóbulos de desarrollo, al igual que en todos los anteriores, junto con el cuarto que sería siendo el cíngulo. Y entre ellos tenemos las hendiduras longitudinales y en el borde inicial podemos apreciar un poco la flor de lis. Al igual que en el central, cuando es un diente recién erupcionado, va a contar con mamelones dentales, los cuales en teoría deben de desaparecer para dejar una superficie más lisa a partir de que el paciente tiene 10 años. En el lado mencial tenemos un ángulo casi recto, lo cual lo convierte en un ángulo agudo. Y en la parte distal, pues ya sabemos que tenemos un ángulo obtuso y romo, muy parecido al central. En cuanto al perfil cervical, pues ya sabemos que es mucho más pequeño que en el central, ya que cuando tenemos tendencias triangulares, la zona cervical es la que se ve mayormente reducida. Tenemos una concavidad con dirección a cervical y nos limita la corona anatómica. En cuanto al perfil mesial, existe una pequeña curvatura en cervical y en tercio medio, el incisal cambia de dirección. Es por eso que tenemos la forma de una S. Y al llegar al borde incisal, pues ya sabemos que obtenemos el ángulo agudo. En cuanto al perfil distal, ya sabemos que es más corto, es más curvo y el ángulo es más romo. Esto es, como ya lo mencioné, muy parecido al del central superior. Y aquí hay una variante anatómica, en algunas veces tenemos unas vertientes en el borde incisal. Se dice que esta vertiente es la transición porque acá vamos a tener el canino y vamos a tener los premolares, los cuales sí tienen unas vertientes muy pronunciadas en la cara labial. En este caso tenemos un borde incisal, se podría decir liso, pero tenemos que tomar en cuenta que a veces podemos tener esa vertiente que es apenas perceptible. La cara lingual sí va a ser más reducida que la labial y pues vamos a tener casi la mayoría de las veces una forma triangular. Vamos a tener las mismas estructuras anatómicas que en el central. Vamos a tener nuestro cíngulo, nuestros bordes marginales, tanto mesial como distal, y nuestra fosa lingual. En otras ocasiones vamos a ver que el cíngulo forma un pequeño espolón de esta manera y cuando se junta con los bordes marginales se va a ver más o menos así. Y tenemos que tener mucho cuidado en estas áreas ya que son lugares donde se puede propiciar la caris más fácilmente. En otras ocasiones tenemos que los bordes marginales se encuentran así y existe una pequeña fisura en el cíngulo lo que nos puede provocar un surco donde puede alojar caris muy fácilmente. De hecho, este se llama agujero ciego. Y siempre que estemos examinando un paciente, por favor, hay que revisar muy bien las caras linguales de los laterales. Y en cuanto al borde incisal, ya sabemos que tenemos un espejo, básicamente lo que pasa en la vial pasa aquí, y tenemos un ángulo agudo en mesial y un ángulo romo obtuso en distal. En el perfil cervical que es corto y curvo con concavidad hacia incisal y delimita la corona anatómica. En cuanto al perfil mesial de la cara lingual, se localiza la cresta o borde marginal que al seguir su recorrido, que viene siendo más recto y en el perfil listal muchísimo más curvo que el mesial y más acentuado en el tercio medio y tercio incisal. Esta curvatura también es más corto. Ahora vamos a ver la cara mesial. Es muy parecida a la del incisivo central, nada más que más pequeña, pues ya sabemos que es de forma triangular con su base en cervical y su vértice en incisal. En cuanto al perfil incisal, rodea al mamelón mesial del borde incisal, que está aquí, que al desgastar se convierte en un perfil recto. En el perfil cervical tenemos la escutadora que como dije previamente en el central, termina semiluna y esta escutadura va a ser más marcada que en distal. Y existe una pequeña concavidad aquí en la zona cervical de la cara mesial que es característica de esta zona. Aquí la podemos apreciar un poco. En el perfil labial, aquí tenemos una pequeña convexidad en el tercio cervical y va a seguir más o menos una línea recta en el tercio medio e incisal. Cabe mencionar que a veces vamos a tener una pequeña falla del esmalte aproximadamente en el tercio cervical que puede ser una causa de caries. En el perfil lingual tiene una forma de S alargada. Esto se debe a que en el cíngulo tenemos una convexidad que cambia de dirección en el tercio medio y en el tercio incisal, siguiendo al borde marginal mesial. Vamos a ver que tenemos una pequeña divergencia en el borde incisal. Ahora nos vamos a concentrar en la cara distal. Esta es de menor tamaño, exagerando sus contornos y convexidades. El área de contacto se encuentra en el tercio medio y hace contacto con la cara mesial del canino, que básicamente viene siendo lo mismo que la mesial, pues igual lo mismo. Tenemos la base del triángulo en cervical y tenemos el vértice en el borde incisal. También tenemos las vertientes que van a ser menores que en el lado mesial y que cuando las comparamos con los perfiles bucal y lingual, pues están formando un ángulo agudo. Es una convexidad generalizada y constante a lo largo de todo el perfil labial, que tiene una concavidad hacia lingual o palatino. Al mismo tiempo, en lingual tenemos la forma de la S alargada, pues debido al cíngulo y en tercio medio se va a hacer cóncavo, siguiendo el borde marginal distal. Ahora vamos a hablar un poco del borde incisal. Comparado con el incisivo central superior, tenemos que es exactamente lo mismo. La única diferencia es que pues es más pequeño. Y de igual manera podemos apreciar que el bisel se encuentra a expensas o se encuentra en el área de la cara lingual. Aquí está el bisel. Lo podemos apreciar aquí. Aquí se ve muy bien. Aquí está nuestro borde. Y aquí se encuentra nuestro bisel. Y ahora únicamente vamos a comparar. De hecho, aquí podemos apreciar que se ve que el del lateral está un poco más largo. Pero si tomamos en cuenta, esta se ve muy delgada y esta se ve pues más ancha, más imponente. Aquí los podemos ver uno a comparación del otro. Las coronas se asemejan mucho. Y aquí tenemos los dos dientes en comparativa. Como mencioné antes, con los ápices teniendo una tendencia a distal. Y pues esta es la manera en la que podemos ver que los dos, tanto centrales como laterales, son dientes muy parecidos uno a otro. Muchas gracias por haber visto este video. Me encantaría saber si fue de utilidad o no. Y al mismo tiempo, si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, te agradecería mucho si se lo envías, ya que con esto puedo ayudar a la mayor cantidad de estudiantes. Si tienes alguna duda o comentario, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Y con mucho gusto te voy a tratar de resolver tu duda. Por mi parte, esto fue todo. Que tengas un buen día. León Márquez, Odonto Academy.